Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque si Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y vos ponés la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque soy De la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copes para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente Vamos a bailar Y si me voy Así como de repente Es como un viaje Es más para el que viaja siempre Si es de morir No quiero como la oveja Que cuando nos da más lana Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Para ausentar la muerte Toma la voz Dámela a mí Si te quedas ¿Por qué no venís? Móvela como sea Que ya llegó la hora Del baile de la cafeta Para cambiar de suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Con la pelota encendida Lleva el alma de una queja Y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada Al fin de la muerte Es el final del partido Para cambiar de suerte El estombole Este corazón Para ausentar la muerte Para gritarle al olvido Para cambiar de suerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte La muerte La muerte La muerte Caen las tropas De su majestad Y cae el norte De la Italia rica El paparaz novena No se explica Vuelve la lengua de Shobawa Es parado 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 Rhinocopia Enviste a cualquier A cualquier guía del poder letal Rhinocopia Rhinocopia Cuerno de marfil Filo platino Para reventar Y la champaña Que descorchan hoy Guardan los corchos Para un bote hacer Que viene el río De la prelacer Y ya no hay goles Que le devolver Parado 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 Y deja por el alfombra mágica, alfombra va privada mil millón Todo se pincha para la ocasión, y esperan alguna amiga Parado, 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 parado Cuando se cargan a pedazos las paredes la gracia ola Cuando nos queden en el aire más cerilla de lo que será, que será Parado, 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 parado Parado, 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 parado Parado, 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 parado Parado, parado, parado Parado, parado, parado Parado, parado, parado